Bueno, nos vamos contentos, satisfechos, primeramente agradeciendo a todas las entidades públicas, al señor alcalde Javier Pincai, conjuntamente con todas las entidades de salud, policía, seguridad, tránsito, porque la apertura ha sido realmente fabulosa para que se nos soliciten todos los permisos y también todo el control de seguridad, porque para nosotros como organizadores la seguridad es muy importante de los atletas, y en eso realmente nos hemos esmerado muchísimo, en la marcación de la ruta, en los senderos, realmente para que los corredores, obviamente, como sabemos que van a correr sobre montaña, donde no hay realmente ni señal de celular, ellos tengan todas las facilidades del mundo para poder llegar, cumplir su trayecto de esta carrera que estuvo tres distancias, 10 kilómetros, 25 y 50, tuvimos participantes en las tres distancias, tuvimos cuatro categorías, como lo dijo ya mi compañero Marcos García, este año duplicamos la participación del año anterior, gracias a Dios, y bueno, esperamos el próximo año 2020 regresar, contar con el mismo apoyo también de la gente de Puerto López, que se dio cita en la mañana bastante a recibir también a sus competidores locales, que incluso algunos ganaron podios, ganaron trofeos, premios económicos, y eso es importantísimo también, el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de las autoridades, y también porque Puerto López presta las facilidades, tanto en terreno, tanto en logística, tanto en la gente, tanto en este maravilloso mar que tenemos acá, para poder explotar, y esperamos el próximo año, invitarlos a todos, los que no corrieron este año, y la gente que es aquí de Puerto López, y hace deporte, porque yo sé que aquí hay muchísima gente que hace ciclismo, que hace trote, que se una el próximo año, entre los meses de septiembre, octubre, vamos a realizar igual la tercera edición, para ver si tenemos más participación, y obviamente potenciar la parte turística de Puerto López, que es muy importante, y nos estaremos viendo el próximo año.